El feminicidio de Montserrat tiene una larga lista de culpables. Si bien el jefe de la policía capitalina señaló de cara a la prensa que hay oficiales y elementos del ERUM implicados y suspendidos, no hay ministerio público alguno detenido por encubrir presuntamente un asesinato y hacerlo pasar por muerte natural para borrar toda la evidencia. La fiscalía de Ernestina Godoy sigue en la opacidad. Obtendremos justicia y estamos en una investigación interna para saber si algún servidor público de esta fiscalía incurrió en alguna irregularidad. Y de ser así será castigado. Que no les quede la menor duda. Sea quien sea, no ocultamos nosotros los feminicidios. La funeraria donde sería cremada Montserrat parece no estar sujeta a investigación. Estamos en la colonia Malinche de la alcaldía Gustavo Amadero. Presuntamente fue a esta funeraria donde trajeron los restos de Montserrat y donde pretendían incinerarla. Como podemos ver hay candados puestos. Sin embargo, no hay ningún sello de la fiscalía capitalina que indique que tengan asegurado este lugar. Sí, de ahí es Llano Obrero. Ah, ok. Dieron los policías y después Llano Obrero. Le llamamos a la gente del Ministerio Público que aparecía en un citatorio pegado en la puerta para preguntarle por qué la funeraria no había sido asegurada. Ah, desconozco. Pero nosotros estamos trabajando por lo que hace a función de los servidores públicos. O sea, nosotros no estamos trabajando lo del feminicidio. Sobre el presunto feminicida, sean Ángel Alejandro Valdés Guzmán, aún salen más evidencias a la luz pública de su perfil violento. ¡Me las vamos a llamar! ¡Me las vamos a llamar! Las cámaras que instalaron los propios vecinos luego de que sus denuncias fueran ignoradas siguen siendo una pieza clave en la investigación. Los padres de Sean Alejandro sabían que estaban vigilados. Nuevas imágenes revelan que la madre y hermano del presunto feminicida estuvieron en el inmueble donde ocurrieron los hechos a las 3.26 de la madrugada del 23 de septiembre. Es decir, después de que retiraran el cuerpo de Monce. A pesar de todo, la cifra se mantiene en dos personas detenidas, el presunto feminicida y su padre. Ningún ministerio público, ningún servidor público en prisión preventiva. Y una opacidad evidente en la cadena de responsabilidades. Javier.